Investigadores del Colegio de la Frontera Sur presentaron un reporte sobre la problemática del manejo de la basura en Tapachula que genera una grave contaminación para el medio ambiente porque al no contar con estrategias adecuadas aumentan los riesgos de incendios en el basurero municipal. El proceso de putrefacción de la materia orgánica lo que genera es un gas que se denomina metano, que es un gas que es combustible. Ocurre la descomposición de la materia orgánica de todo lo que está mezclado ahí. Entonces en las partes más bajas del relleno, llamamos de así, hay mayor descomposición de materia orgánica y hay mayor cantidad de metano acumulado. La parte de arriba, que es la basura más reciente, sigue teniendo material que no necesariamente se va a descomponer. Por ejemplo, todo el material plástico es combustible y no necesariamente se va a transformar ni en metano ni en CO2. El investigador David Herrera González dio a conocer que en la ciudad aún se manejan estrategias en el manejo de basuras de hace decenas de años cuando la población era menor crecimiento poblacional que la convierten en absoluta. Comentábamos, o mis compañeros comentaban, que parte de la problemática se debe a la forma en que se manejan los residuos. No se trata de señalar a nadie, me parece que por su parte el ayuntamiento intenta hacer su trabajo, pero desafortunadamente están utilizando estrategias que se vienen utilizando desde hace decenas de años. Y tomando en cuenta el aumento de la población en la ciudad, vamos, de 2000 a 2017 ha aumentado mucho la población y al aumentar la población pues incrementa también el aumento de producción de basura. Digo que la problemática de los constantes incendios en el basurero es generar principalmente para infraestructura, la cantidad de basura que se genera a diario y sobre los malos hábitos de la población. Y a esto conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.